¡Vamos! Soy el sargento de artillería Howey. He bebido más cerveza, he meado más sangre, he echado más polvos y he chafado más huevos. Todos vosotros juntos, capullos. Bien, el mayor Powers me ha dado el mando de esta sección de reconocimiento. No nos hace falta para nada. Os voy a hacer falta hasta para haceros una paja. Os lo aseguro. No me diga. ¡Vosotros no me impresionáis! La sección de reconocimiento es cojonuda. Si os habéis creído, nenas, que vais a poder escurrir el bulto porque vuestro último sargento era una mariquita. A punto de jubilarse, que pasaba de todo, os habéis equivocado. Vais a empezar a comportaros como marines ahora mismo. ¿A qué ha venido aquí? Te lo voy a decir. Hago esto porque me muero por meterme en la ducha con vosotras, nenas. Y porque no quiero que me vuelen la cabeza en un país lejano porque tú no sabes hablar mi idioma. ¿Comprendes? Porra. ¿Y tú? Sí, sargento. Sí, te amo, por tu culo, por tu culo, cojonudo, por... Bueno, 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 bueno. Estoy aquí para comunicaros que la vida, tal y como la habéis conocido, ha terminado. Más vale que os vayáis al pueblo esta noche a reíros y a hacer el gilipollas, o a restregar vuestras pichitas contra vuestras novias, o a meterla en cualquier agujero. Pero sea lo que sea, hacedlo porque mañana a las seis de la mañana vuestros culos serán míos. ¿Cuál es tu litera? Espere, esperemos...